Nos encontramos con Mario Quintero, Director Comercial para Latinoamérica del Grupo HILG. Mario, es un gusto tenerte acá en nuestra revista, en nuestro portal de hospital.com. Bienvenido a Medita y bienvenido a Colombia. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad que me das de conversar un poco y de compartir un poco las experiencias, las novedades que hay en el grupo al cual pertenecemos hoy en día. Es un gusto estar con una revista que se presenta en el hospital, en la cual la gente se presenta en el último año. Mario, explícanos un poco a nuestra obra, cómo está compuesto ahora el Grupo HILG. Qué es el Grupo HILG en este momento, qué marcas compone, qué ha pasado con la función que se presentó en el último año. Claro, gracias. Ya básicamente hoy, HILG es una empresa que tiene 85 años de historia, una empresa líder en el mundo a nivel de mobiliario hospitalario y de soluciones hospitalarias, especialmente en divisiones como cuidado objetivo, como emergencia, como hospitalización. El grupo hoy está conformado con tres divisiones o tres unidades de negocios. La primera división de negocios es la que nosotros llamamos soluciones de soporte para pacientes. Y ahí está, básicamente, el negocio tradicional de HILG, que la gente conoce muy bien, que es todo el negocio de mobiliario, de camas, camillas, para cuidado objetivo, para hospitalización. Pero esto ha avanzado mucho más. Hoy estamos en temas como de conectividad, del mismo mobiliario médico, estamos en temas de arquitectura hospitalaria. O sea, el tema ha crecido muchísimo desde el punto de vista de una solución integral, principalmente pensada como beneficio para los pacientes y para los cuidadores, que es un paciente que no va a tener que hacer para los médicos. En esa división, adicionalmente, HILG es un fabricante de todo el tema de transporte y movilización de pacientes, de hospitalarios, todo el tema de grúas, de movilización de pacientes, y esto también ha crecido muchísimo porque no solamente son las grúas móviles, sino las grúas que van a través de rieles y transportan a los pacientes, incluso no solo por su habitación, sino por las diferentes áreas del hospital. Entonces, esas son las dos fábricas que conforman la primera división, que se llama soporte seguro para pacientes. La segunda gran división se llama soluciones globales para servicio. En esa división de soluciones globales para servicio, hay un fabricante muy importante que es Trump, que es un fabricante alemán de mucha tradición, que tiene básicamente tres equipos importantes. Todo el tema de lámparas quirúrgicas, mesas de cirugía y las columnas de hospitalización, sumado al tema de arquitectura hospitalaria y asesoría para arquitectura dentro de los quirófanos. Trabajamos ahí quirófanos inteligentes, trabajamos salas híbridas de quirófanos y es una tecnología de las más altas. Empresas de tanto prestigio como la Vinci utilizan las soluciones colectivas. Y temas como prácticas que tienen muy importantes, métodos para radiología, etc. Adicionalmente, tenemos un par de fabricantes más ahí, que son parte del dispositivo. Uno que es Alec, que es un fabricante que hace accesorios para métodos de cirugía, no solo para nuestros medios, sino para muchas otras marcas en el mundo. Y tenemos Azte, que es un fabricante de dispositivos descartables para cirugía, para manejo de días. Esos tres fabricantes conforman un grupo de soluciones globales para cirugía. Y finalmente, nuestra tercera unidad de negocios se llama Línea Plontal de Cuidado, que es donde nosotros tenemos West Challenge, como un fabricante muy importante, muy reconocido, tanto en diagnóstico, en signos vitales y en cardiología. Y adicionalmente, vamos a incorporar un fabricante muy importante en temas de respiratoria. Entonces, estas tres unidades de negocios hoy conforman el grupo HIDU, que es una empresa pública en la cual hoy somos más de 10.000 empleados. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y en la cual, pues, tenemos una importancia grande en el área de hospitalización, cuidados de vidrio, asignos vitales, urgencias, etc. Con esta nueva organización de la compañía, ¿cómo está ahora la comercialización de productos en América Latina? ¿En qué ha cambiado en este momento tráfico? Mira, básicamente, nosotros estamos teniendo una transformación a nivel comercial. En el caso de Colombia y los países que yo coordino, trabajamos a través de canales y distribuidores locales en cada país. No es igual en todos los países. En algunos países, de acuerdo a las situaciones de mercado, tenemos un distribuidor que distribuye varias marcas en nuestro mismo grupo, o de acuerdo al perfil, a la experiencia, al nojado de este distribuidor. Puede que distribuya una línea con una fábrica sí y otra fábrica no. Entonces, nuestra estrategia va de acuerdo a la realidad de cada país. Ha cambiado el concepto y nosotros hemos pasado de vender equipos a vender productos, de vender características de nosotros a vender beneficios, como beneficios clínicos, beneficios en los ruedos de trabajo. Estamos involucrados en temas de tasa en torno de retorno, de cuidado del paciente, actualización, por ejemplo, de temas como de termometría. La Organización Mundial de la Salud tiene una norma para eliminación de mercurio. Por ejemplo, nosotros estamos en el tema de llevar la termometría clínica a los hospitales, y estamos trabajando en esos beneficios clínicos, más que en las características de usted o en una venta de un producto. Eso está transformando básicamente la organización en Latinoamérica. Y estamos con la gran misión y con el gran objetivo de traer aquellas tecnologías que existen hoy en el grupo, pero que todavía en esta región no han llegado. Entonces, tenemos ese apoyo corporativo, hay mucha credibilidad en la región, en que tenemos el potencial y la capacidad, y no solo nosotros, nuestros empleados, sino también todos los pacientes, los pacientes que tenemos para traer estos tecnologías, que son beneficios para los pacientes de enfermedad, para los cuidadores de salud, cuando hablo de cuidadores de salud, hablo de médicos, personales de enfermería, paramédicos, bioingenieros, y al final, un beneficio económico para las instituciones. ¿Cómo está el Grupo HILRO en este momento en temas de innovación y desarrollo? Particularmente, ahora que es un grupo más grande, ¿cómo lo van a migrar a países de América Latina? Hoy en día, nos vamos a dar capid sending aquí, ¡mantan en ruscha del empleo!? Posteriormente, en ruscha del empleo, Lo que queremos es, a donde nosotros vamos, es que a las áreas de hospitalización, donde nosotros tenemos soluciones que podamos tener una solución integral. Desde el punto de vista de lo que nos está preguntando, nosotros, por ejemplo, en el tema del WESA y particularmente en Colombia, tenemos un programa histórico ejemplar, que es el programa de escuelas de medicina, donde nosotros lideramos nuestra misma gente, que nuestros mismos colaboradores van a las universidades, hacen cátedras, participan, les muestran las nuevas tecnologías para los estudiantes. Somos muy activos en los laboratorios de simulación, o sea, que hay que los estudiantes, los residentes que pasan por los laboratorios de simulación puedan trabajar con nuestras tecnologías. Tenemos en nuestra plataforma de internet recursos para que los estudiantes de medicina vean las nuevas tecnologías, tengan acceso a las nuevas tecnologías. Entonces es algo que en educación nosotros estamos ya trabajando mucho y vamos a seguir trabajando desde el punto de vista de que ya no vendamos productos, sino que no tenemos beneficios. Entonces la educación es clavemente importante. Bueno Mario, y finalmente, ¿cuáles son las proyecciones del grupo Gilcom en este momento tras esta fusión en América Latina? ¿Qué planes vienen para este año? Mira, nosotros, en una empresa pública, terminamos año fiscal en septiembre y empezamos año fiscal en octubre de cada año. Nuestro gran objetivo es consolidarnos como una marca, bajo la sombrilla de Gilcom, como una marca de alta calidad, pero accesible a los militares. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en crear soluciones de acuerdo a los requerimientos de los mercados. Hace algunos años, la empresa trabajaba muchas soluciones para los mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, y en los países que van a ir, lo que se pueda vender es también. Hoy, ya tenemos que lo hemos modificado un poco, y la parte internacional le está dando una importancia muy grande. ¿Qué significa eso? Que hoy se están desarrollando productos, incluso, que no se venden en los mercados desarrollados porque son productos que son acordes a la realidad de nuestros mercados emergentes. Porque es difícil comparar la capacidad de los mercados desarrollados, la estructura de los mercados desarrollados frente a los mercados nuevos. Entonces, hay varios retos ahí. No solo crear productos para los mercados, sino que también el mercado entienda, tenga la capacidad de acceder a tecnologías a las cuales hacen más que han sido reservadas para que los mercados desarrollados. O sea, los retos son muy grandes. Queremos seguir creciendo, queremos seguir consolidándonos y queremos, como grupo, tener también mucho más contacto con las instituciones. O sea, hay instituciones claves para nosotros, referentes, que se van a volver unos centros de excelencia donde nosotros, como grupo, queremos estar más cercanos a la calidad, ¿no? Y poder contribuir más con nuestro apoyo y con nuestras soluciones. ¡Gracias!